Te prometo bajarte el universo, entregarte aquellos besos que se fueron con el viento, pero ahora te prometo que los pienso recuperar. Sufro en mi silencio el fin de la relación y es por eso que yo vengo a hablar contigo para decirte que eres tú mi gran amor. Desde que te fuiste se ha parado mi reloj y más de un millón de agujas encendidas se me están clavando aquí en mi corazón. No volveré, te lo advertí, por más que insistas no lo voy a vivir, no aguanto más, déjalo ya, por más que insistas no lo conseguirás. Te prometo bajarte el universo, entregarte aquellos besos que se fueron con el viento, pero ahora te prometo que los pienso recuperar. Tengo la esperanza de que un día olvidarás la desilusión y el daño que sufriste lo que daría por poder dar marcha atrás. Te prometo bajarte el universo, entregarte aquellos besos que se fueron con el viento, pero ahora te prometo que los pienso recuperar. No volveré, te lo advertí, que yo contigo no quiero vivir, no aguanto más, déjalo ya, por más que insistas no lo conseguirás. Te prometo bajarte el universo, entregarte aquellos besos que se fueron con el viento, pero ahora te prometo que los pienso recuperar. Te prometo bajarte el universo, entregarte aquellos besos que se fueron con el viento, pero ahora te prometo que los pienso recuperar. Te prometo bajarte el universo. ¡Viva Camela!